Villahermosa, Tabasco, 18 de agosto de 2012. La segunda comisión inspectora de Hacienda del Congreso del Estado entregó los informes de resultados de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y en siete días se determinará el calendario para realizar las revisiones físicas de las obras de diez municipios. Durante la cuarta sesión ordinaria de esta comisión que preside la diputada perredista Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, por unanimidad determinó que en siete días naturales se entregue el cronograma por fracción para llevar a cabo las visitas y efectuar la revisión documental física de las obras que corresponden a los municipios de Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Jonuta, Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán, Macuspana y Centla. De esta forma los diputados integrantes de la segunda comisión inspectora de Hacienda del Congreso local recibieron de la presidenta de ese grupo de trabajo, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, los informes de resultados de las cuentas públicas 2011 de los ayuntamientos antes mencionados. En reunión de trabajo realizada en la sala de juntas de presidencia, Bojorquez Javier dijo que la información entregada de forma documental y en medio magnético a sus homólogos Claudia Isabel Rosado Mendoza, Agustín Somellera Pulido y José Dolores Espinoza May, así como a Javier Calderón Mena, Alberto de la Cruz Pozo y Fernando Enrique Gómez Asencio, cuya inasistencia justificaron, tiene como propósito que sus homólogos las examinen en tiempo y forma. Los diputados de la segunda comisión inspectora de Hacienda acordaron un término de siete días, para entregar a la presidenta de ese grupo de trabajo, un plan de trabajo, que incluya la calendarización para iniciar la revisión documental y posteriormente realizar los recorridos de inspección física de la obra pública. Bojorquez Javier explicó que será hasta el 30 de agosto que siga teniendo participación como diputada local, pero el cronograma será entregado a la comisión, por lo que los trabajos no se verán afectados. Es un trabajo muy técnico, los informes ya los tienen los que son encargados de la revisión y lo único que restaría es que el diputado que estará a cargo de la comisión se ponga al corriente de los trabajos, pues ya tiene la información. Dijo que el nuevo presidente de la comisión será el diputado Julio Alonso Manzano Rosas, que fue designado luego de un consenso en la fracción.